Gracias por ver el video 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 La ciudad de San Lorenzo con Puerto San Martín Puerto San Martín con San Lorenzo En este momento el tránsito está Interrumpido Preventivamente Ya que se ha desmoronado Parte De los espacios Que sostienen en el puente Justamente Como pueden ver Según nos ha dicho recién El secretario de Gobierno Aparentemente alguien habría cortado alambre Y ya que se ha desmoronado alambre Y ya que se ha desmoronado alambre Y ya que se ha desmoronado alambre Estamos en el parque Que se hacen con cuidado de día uno Por este puente de emergencia Que se utiliza solo Entre los vecinos Y muy rara vez Para casos de emergencia Esta es una de ellas Este es un puente de una sola mano Se tienen que poner de acuerdo Los automovilistas De un lado Y del otro Del arroyo La imprudencia De los motociclistas Que no espera turno Preocupante También el puente El puente de Homero Manzi Ha sufrido desmoronamiento Cerca Muy cerquita De tu punto de apoyo Pueden apreciar Ahí está desmoronado Un poco de tierra Que afortunadamente Al parecer No compromete La estructura del puente Algo habitual en Puerto San Martín Más de dos pasajeros en moto Sin cascos A pesar A pesar de que claramente El cartel lo indica Desde 1985 Una ordenanza Que sí claramente Que el casco es obligatorio Además lo indica Las leyes nacionales de tránsito El barrio Petróleo Margen izquierda Del arroyo San Lorenzo Estamos en Puerto General San Martín Y aquí Vecinos Empleados de la cooperativa Tratando de proteger Las viviendas más cercanas Al arroyo Haciendo Una pared de arena Terraplena El agua ha entrado Apenas en algunas viviendas Se están previniendo Va a ser crecida Vecinos Aquí del barrio Petróleo Muchos de ellos Trabajadores De la cooperativa portuaria Protegiendo Tratando De proteger Sus propiedades Con este Terraplen de arena Ahora estamos En calle Reconquista En Puerto San Martín Que llega hasta el arroyo En uno de los puentes También utilizado A nivel vecinal Justo en el momento En que una madre De mellizos quizás Trata de pasar Con sus Dos cochecitos También es un puente De una sola mano En el que Hay que pasar Por turno Puentes hechos Con durmientes Por encima del arroyo San Lorenzo Que sigue muy crecido Como pueden ver Así está en este momento La intersección De la avenida Córdoba Y ruta 11 Lunes Pasadas las 13 horas Totalmente anegado Mucha agua Y amenazas De que las lluvias Pueden continuar Árboles caídos Carteles Tumbados Ruta 11 Y Córdoba Puerto San Martín Arboles caídos Gracias.